Felicidades madre querida, hoy es el día de tu cumpleaños Felicidades mamita linda, hoy es el día de tu cumpleaños Que Dios y la Virgen te concedan, muchos años más de existencia Que Dios y la Virgen te concedan Este bañito es marcado para todas las malas del mundo ¡Ay! Madre, madre, gracias por darme la vida y traerme a este mundo Madre, madre, gracias por darme la vida y traerme a este mundo Hoy es tu día, te canto yo con cariño desde el fondo de mi alma Hoy es tu día, te canto yo con cariño desde el fondo de mi alma Porque tú eres mi madre la más querida Yo soy tu hija, la hija más preferida Porque tú eres mi madre la más querida Yo soy tu hija, la hija más preferida Para ti, madrecita linda, con mucho amor No, 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 no. Eres mi linda madrecita, amor cariño siempre me das Me enseñaste a sonreír y yo soy dichosa madrecita Me enseñaste a sonreír y yo soy dichosa madrecita Eres mi linda madrecita, amor cariño siempre me das Me enseñaste a sonreír y yo soy dichosa madrecita Me enseñaste a sonreír y yo soy dichosa madrecita Te quiero, te amo madrecita, siempre yo te guiaré Con esta canción dedicamos a todas las madres Para las madres que han querido a tus hijos Felicidades madre querida, hoy es el día de tu cumpleaños Felicidades mamita linda, hoy es el día de tu cumpleaños Que Dios y la Virgen te conceda, muchos años más de existencia Que Dios y la Virgen te conceda, muchos años más de existencia Así es mamita, así es doña Basilia Leandro Así te radica, tu hijo, Ángel Carroso Esta canción va dedicado para mi madre querida Con mucho cariño Con mucho cariño Yo seré que ama mi padre Tengo ganas de llorar, gritar mis penas al viento Tengo ganas de llorar, gritar mis penas al viento Recordando a mi madre, mirando sus fotos, lágrimas caen de mis ojos Recordando a mi madre, mirando sus fotos, lágrimas caen de mis ojos Realizando a mi madre, mirando sus fotos, lágrimas caen de mis ojos Rosas y canales, traemos para todos los males En este día tan especial, muchas felicidades ¡Gracias!